directo directito aquí en mixer y me pilláis aquí haciendo un poco de alquimia catalizadores para bueno para hacer los imperiales y los especiales del evento que siempre pedirán 50 para mezclarlo con los tickets estos que nos dan 5 al día y después se pueden sacar varios paquetitos y ni tan mal yo los acabo de hacer pero bueno como tenía por ahí agua con esa rata es la que hago mucho recolección y parte de la de de alquimia y aquí donde un poquitito de caña de caña nada muchísimo calor muchísimo calor y a jugar un piquito y a jugar un piquito después de estos días dándole también al juego nada jugaré un piquito qué hora es ahora aquí son las 5 bueno estaré entre dos y tres horas dos 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 horas y pico dos otros dos tres horas más o menos estaré por aquí jugar un piquito y nada si se va agregando alguien pues saludaremos saludar a la gente de youtube si luego veis el vídeo de más pues nada saludos a todos y muy agradecido que estéis por ahí no estaba pensando y soy meter cañita porque porque se han venido juegos muy 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 guapos en el en el gold y alguien pase o muy guapos que quiero probar pero bueno ya veré si juego yo y no grabo o a ver lo que hago pues lo que hago muy guapos que tenía ganas de de probarlos vamos a dejarlo así y al principio ya seguiría en otro momento este un ratito haciendo algo y le pongo algunos unos cuantos catalizadores que también viene bien para hacer estos los imperiales de evento y los otros imperiales es que esto cuando cuando recojo agua botella vacía me salen muchísimos muchísimos de estos con lo cual lo aprovecho estos ni los hago los de polvo puros no los estoy haciendo sólo me salen entonces voy a hacer tanto como un polvo para hacer imperiales yo estuve vendiendo unos pocos antes y poquito a poco entre los imperiales y bueno ya bueno 176 millones tampoco es que tal pero bueno aquí lo veis ropa de comercio también que se sigue vendiendo cositas cositas que se siguen vendiendo ahí yo tengo un poco yo tengo poco la verdad que cada vez tengo poco en el mercado muy poco voy a ver la carne la carne está muy buen precio y como estaba de caza y demás pues le estoy vendiendo bastante bien 4.500 el mes bajo 4.500 5050 bueno yo creo que 5050 está bien eh 200.000 monedas y no está nada mal vale lo dejamos así lo dejamos así los trajecitos estoy a la espera de tener hueco para hacer ya tengo que ir al cultivo hacer un a seco ya puedo no he hecho ningún traje nunca de de cultivo voy a hacerlo granjero como lo quieran llamar voy a hacerlo voy a hacerlo voy a hacerlo lo que eran estos no artesano granjero voy a hacer cuatro voy a hacer cuatro voy a intentar llevarlo al uno no sé si al dos me va a dejar pero voy a hacer cuatro cuatro y le meto caña y que empiecen lo único que traje es que no he hecho nunca y ahora que tengo una granjaca granja quita aquí pues bueno eh cuántos tenemos de estos 190 ya no 160 vale voy a hacer los imperiores normales de alquimia ehmm 70 los imperiores creo que eran no sé si eran 20-20 no me acuerdo eran 20-20 no me acuerdo si eran 20-20 con 180 es suficiente yo cuando venga la mañana otra vez el el evento y nos den otra vez cinco pues ya hago más catalizadores para mezclarlo con 180 yo creo que eran con eso así voy a dejarlo así voy a acercarme en este caso ya la voy a equipar con comercio para el peso ya llega a mil y voy a hacerlos poco de alquimia porque ya estuve con gachas y algunas cosas más y saqué un buen dinerito vamos a hacer la no me acuerdo si eran ehmm 20 creo que eran 20-20 es que cuando filtro el agua me sale el polvo habrán 10-10 ah eran 10 pensaba que eran 20-20 y me acordaba no, 20-20 20-20, 20-20, 20-20, exacto, sí creo que puedo cargar 10 con... con el traje... no, no, igual no puedo cargar 10 ah, no, claro, porque tengo... tengo bastante peso con los productos que cargué 7 7 a ver si lo puedo vender bueno, un par de días más y bueno, un dinerito más un vioncito y bueno, que viene de lujo viene de lujo uno más ahora tarda ahora tarda va, listo ay, ni que lado final, pues bueno que pasa tío, directito, guti nada, aquí estaba dudando si hacerlo de... joder, es que en el Game Pass han venido los juegazos tío han venido... han venido un par de juegos chulos uno que es interestelar pues a lo mejor los juego yo en privado así de naves espaciales y tal aquí en Xbox en plan de estrategia y tal y otro que es el... uno que es de espadas o... ¿cómo se llama? eh... Delightive Delightive no sé qué no me acuerdo cómo se llama así que en primera persona tal cual no sé sí sí, yo he jugado al Gears última en tío ¿sí o qué? claro es lo que te digo que al final... nada, metí esta en mi 10 y eso eh... tenía yo todos los logros de ese juego en mi cuenta que he perdido no sé cuál es el correo bueno, no pasa nada hombre al final veo que ya estás... estás puesto estás puesto en el jueguito no sé lo que va a pasar con... tío, ahora saca... es que claro, cuando se sale... también tiene que... todos los de... ¡oh! ahí dice que le diste tío, no sé qué va a pasar con el juego ahora están con el móvil tío ahora están con lo de móvil me lo voy a ir de madrugada tío si lo hice con el móvil qué coño eh... la grabación y hablando sobre lo que... lo que estaba viendo esto... ni edición ni nada, ¿oíste? no sé tío si tanto meterse en tantos... para sacar dinero y... y... y dejan un poco de lado o no están tan metidos en el... el meollo tema de eventos tampoco están viniendo eventos interesantes por lo menos en xbox no están viniendo eventos interesantes tío nada solo por estar tres horas ya te dan los premios diarios pero no... no hay eventos tampoco que digas hostia tal cual, cual no sé no sé no sé vamos a ver tengo fe eh... han anunciado lo de la... lo de la... han anunciado lo de la... ¿sí o qué? ¿lo han puesto en la página? tengo que mirarlo no está lento sí, pero... han puesto... el... lo de la... de xbox te refieres? sí... perfecto, no lo he mirado me acaba de levantar ahora jiji... no te voy a engañar me acaba de levantar ahora me acaba de levantar ahora el niño ñiño, ñiño no... y aquí haciendo un poco el pinga la verdad esto... tengo que coger los... para machacar el... para hacer mesas a ver si puedo hacer una mesita por lo menos no sé si tendré bastante ñiño, pues tengo que mirarlo no he mirado las noticias eh... aquí la piedra basta ahora esto lo puedo llevar para el otro lado no sé para que lo tengo si de momento mira tío haciendo un poco el pinga ahora cuando uno se levanta así tampoco es que esté uno muy activo decir ah... voy a blindear voy a tal... uno se levanta cansado de estar toda la noche despierto está uno atontado haciendo el pinga haciendo el pinga pinga eco el pinga tranquilito se levanta uno atontado tío la graja que tal bien acaba de meterle caña sacarle los bichos y tal sin problema que se vaya creciendo solo está el 16% por ahí el 14-16% pero bien le saqué los bichos y ya está y ahí lo dejo le di un poco de fertilizante tampoco puedo estar media hora pero bien a su ritmo oíste el 16% y las atractivas se van creciendo solas de vez en cuando iré para sacar los bichos y tal y ya está y tengo que... acabo de poner a arrancar un traje de... cuatro trajes de... de esto de... para... para elevarlo tío intentar sacar un nivel 1 o nivel 2 y nada así está así está la cosa ya está esto lo tengo bastante ehm... pescado tengo que hacer una entanada así está así está así así se voy a quitarle un poco de peso y nada, llevaré las cositas que tengo por aquí haciendo el choni por aquí esta noche lo tenía al otro lado y tenía el agua filtrada y nada, recién levantado, tío ¿y tú qué tal? ¿tú qué tal bien todo? ¿todo bien todo correcto? pues yo que me alegro todo guay, todo guay todo el mundo con la relajación te digo levantarse digo, cojala ahora me pongo a grindear poli, sí, sí pero, está una medio atontado y digo, bueno, como estoy haciendo el pinga aquí ¿me entiendes? pues digo, bueno pues hago un par de cositas, tal, cual de las que me gustan a mí en el juego no voy a poder, no voy a poder ah pero no voy a poder porque tengo solo muy pocos huecos vale vamos a meternos en una equipación del ya lo tengo vale filtramos hacer todas las elaboraciones con este personaje y nada tranquilito tranquilito de la vida luego machacaré la piedra para las cocinas y nada, tengo que llevar esto para los trajes también los trajes de cultivo acabo de poner en marcha ahí ya que lo voy a hacer y eso, tío vamos a ver lo que llega, tío vamos a ver oye, me gustó mucho el directito de ayer, tío con la gente pam, pam en YouTube me gustó mucho, tío se hace más al menos jugar con alguien que hable contigo, tío entre los dos entre tal estuvo muy guay, tío sin serio me distrae más me distrae más, tío aunque luego, claro tengo que marcharme por tema del fútbol con tema de entrenamiento esto sí, pero, tío el juego, tío el juego, tío sí que yo, bueno al final es un canal pequeño, tío pero tú todos los vídeos y todo había muchas reproducciones y ha bajado lo que tú dijiste vamos a ver lo que llega, ¿no? no merece la pena voy a ver quiero quiero tener fe un poco de que cuando acabe agosto, tío que ya queda una semana y empieza septiembre a lo mejor pueden llegar a los niveles a lo mejor me equivoco a lo mejor dices que va, que va es igual que agosto septiembre, igual que agosto pero mejor esperar algo septiembre y septiembre ver seguir jugando seguir tal seguir pam, pim haciendo cositas y en septiembre ver todo el mes de septiembre a ver cómo van los no digo yo, ¿no? digo, joder el nivel de suscriptores que tienes de vídeos y tal te digamos si quieres no hay ningún problema si yo estoy aquí de más no hay ningún problema tú sabes que si yo estoy jugando no hay ningún problema, amigo aquí estoy aquí estoy como tú en tu tiempo tú sabes que cada uno en su tiempo estaré por aquí un par de horitas hasta que me tenga que ir luego no hay problema, amigo no hay problema lo que tú quieras, tío no hay problema me comí un par de piezas de fruta hay un par de juegazos que los estoy cargando no sé qué hacer si transmitirlo bueno, ahora hablamos si me llamas si transmitirlos una hora me queda a mí para irte es verdad, tío te tienes que ir, ¿no? al curro es verdad que es viernes en una horita te vas, tío joder curra, no yo trabajo hoy de noche otra vez tengo una reunión con el equipo y a las 8 y luego a las 11 entro a trabajar vengo me ducho y tal y igual no hay media, diez y para el curro otra noche hoy y mañana también otra noche la verdad que esta semana he estado full, ¿eh? full ako he estado full ako unirse a Chantevoz vamos a ver si soy capaz de Chantevoz ahí si, ¿no? ahí estoy ya pam pam está invitado ah, ¿ahora otra vez? a ver yo le doy una vez pero si no le doy otra vez ahora sí en principio estoy en como un grupo contigo faltas tú en principio estoy en principio estoy faltarías de entrar tú en el grupo que me has puesto salimos los dos pero de momento no se ha unido el grupo al grupo heavy al grupo Gears 5 jejeje ay y yo julio manolo manolo también no te oigo, ¿eh? vale yo como no toco nada tú eres el que controla manolo alto y claro alfa en posición alfa 1 en posición halcón bravo charly preparado entrando por la izquierda sí 3 3 2 1 pum go 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 prepárate 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 para el Gears prepárate para el Gears ay no hay que jugarlo mucha gente seguidores y la gente la va a gustar tío y al final también es descontar un poco joder hermano qué pesado con el 1 el 2 el 13 tú sabes la de meses que te va a llevar eso ay dios ay dios qué valor lo pasas en tu PC te tira bien te tira bien te tira bien el PC 360 ostia va bien joder muchos ahora salen de la 360 como recontrol compatibles y y los puedo jugar en el Game Pass es una pasada una pasada sí una pasada joder no entonces controlas sí ajá hostia pues entonces tú controlas tío tú controlas bastante yo la verdad no le he dado tanta caña uff pues eso no se pierde eso es como la bicicleta eso no se pierde nunca uff no te queda nada eso es muy bueno claro 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 tenés más tiempo tú sabes que hay un juego que hay que dedicarle tiempo para ser bueno tú sabes que hay no yo yo tengo un buen amigo del trabajo un buen amiguete que me gusta también coincidimos mucho porque a él le gusta el PES y él jugó en competitivo también a nivel nacional y tal en el Call of Duty algo así pero hace mucho tiempo hace unos años le dijo hace dos o tres años pero a nivel de de ir con sus camisetas con el grupo ir a un sitio a nivel nacional a una ciudad a otra tal todo ese rollo y que decía que buf la exigencia era exagerada la exigencia era dice pues que va dice que va tuve que dejarlo porque era no podía meterme en otras cosas que quería no solo jugar otros juegos sino no sé en vida cotidiana era un era ni te imaginas me empezó a contar la de horas tal cual y exigencias y tal de tiempo buf que va que va que va exagerado exagerado no no y dice que estuvo en el ranking nacional y todo eso yo la verdad que digo joder chapó pero no sé si compensa para todo lo de ¿me entiendes? no sé y nada bueno claro pues jueguele usted jueguele usted disparar 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 granada disparar acuchíale y ya está esto bueno que te parece el móvil bueno iba a conectar a youtube pero también te digo con la pereza que tengo recién levantado de aquí luego lo paso a youtube oye y lo del móvil tío lo recibí ayer de madrugada y lo hice al vídeo ahí medio chambón ya veo que he visto que pusiste un vídeo también y y lo que te puse ¿no? guapo tiene pinta guapa ¿no? lógicamente va a ser muy diferente tiene pinta de pero tiene pinta guapa a ver los gráficos si de verdad lo pueden bajar a nivel medio a nivel bajo tú sabes ¿no? pero joder joden poco de hecho un comentario de los que me han recibido están teniendo problemas PS4 ahora están pensando en móvil imagínate la gente ¿no? o sea están teniendo el PS4 y de repente sacan esa noticia uff digo no 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 vino podrían haber esperado una semana o dos tío yo que sé pero no justo en caliente sí eso bueno la de Transformer sí la de Transformer la de la primera película o segunda de Transformer algo así claro la gente no sé a no ser que sea una chor ¿qué dices? no no pero Xbox no han lanzado nada no sí pero pone Blackjack es el Xbox o sea PS4 no pone no sé y mira para arriba como para el horizonte y tal a no ser que es que claro y encima ponen un coche dicen ¿esto qué es? tío esto no pega ni con cola que van a ser los nuevos pets la gente la gente es cachonda tú sabes ¿no? la gente busca ahí hostia es que se la mandaron niño que no sé vamos a ver porque supongo que en pocos días tendrán que sacar resolver el anuncio y acabarlo ¿no? o sea meterle lo que falta no sé supongo pero no pega nada que no pega nada lo hubieran caracterizado en plan edad media o alguna cosa ¿me entiendes? yo que sé o algo y yo que sé algo pero es que en verdad en Xbox no ha habido ningún tipo de vídeos de ese tipo en todos estos meses nada ha sido todo relacionado con el juego con cosas de gameplay con con trailer del juego pero nada de actores ni nada de cinemática de 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 película ¿me entiendes? nada nada que no recuerdo no recuerdo no recuerdo no sé dime tú pero no recuerdo que no sé ¿y en PC? ¿y en PC tampoco? ¿o sí? aunque si han hecho alguna vez algo tampoco pues es lo curioso ¿no? no es muy curioso dices hostia joder mira una pregunta ¿el polvo de hadas que hago? ¿lo vendo y ya está? ¿o esto vale para algo? el polvo de hadas vale eso no vale para nada ¿no? vale eso es vale vale no digo mejor valía para hacer alguna chorra vale 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 pues a ver lo que pasa entre PS4 ¿hay alguna noticia nueva? nada ¿no? de ayer a hoy nada ¿no? no no si yo tengo yo tengo un Huawei yo tengo un Huawei un P9e si y bueno todo lo que hago en móvil está lo hago ahí y me va muy bien grabo 1080 los juegos que tengo de hecho tenía un juego de móvil ese tipo de ese y muy bien gráficamente se ve muy bien pero joder pinta muy bien gráficamente vamos a ver vamos a ver lo de la batería sí que estoy de acuerdo contigo eso va a chupar que lo veas eso vas a tener ahí bueno yo tengo una extra de como 5 móviles tengo una batería extra de esas gordas gordas que son de no sé cuánto 10.000 o 11.000 8.000 no me acuerdo tengo por ahí pero bueno sí que sí que quiero ver yo he puesto ya imagino que te habrás suscripto no o sea prescripto y a ver 4 meses ¿eh? no es tanto ¿eh? no es tanto hombre yo quiero probarlo yo quiero probarlo porque va a haber no porque va a haber sí 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 se ve sí sí eso está guapo eso está guapo como a lo mejor tu campamento lo puedes hacer crecer como que lo puedes hacer crecer como que le puedes añadir elementos sí sí ahora pues sí ahora hago pues una cocina y la dejo allí y entonces van a cocinar allí ahora hago una herrería y el herrero ahí va fundiendo cosas no sé como un campamento propio que lo puedes poner en cualquier sitio y ahí tienes tus cosas sí tenía esa pinta sí pero muy guapo ¿eh? de novedad digo hostia es como que como es diferente claro es que lo que tú dices como vas a dejar a la fecal móvil que lo dejas en el trabajo en casa niño que lo dejas en casa y tal eso imposible tú a lo mejor no 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 eso tiene que ser que vayan a hacerlo todo 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 los trabajadores automatizado y por tiempo y tú vayas haciendo misiones y vayas haciendo matando bichos y todo este tema ¿no? grindeando y eso no pero gráficamente muy guapo pero bueno también me has dicho tú el el juego que se viene ya en los arcs ¿no? que también pinta muy bien para pc ese te lo vas a tener vas a tener que traerlo al canal tú porque yo ese me lo voy a comer ese no ese segurísimo no hay nada todavía ¿no? tampoco ¿no? porque si estoy también digo a ver si hay alguna cosita por ahí nada pero de momento sí entonces de momento sí 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 De lo habitual, sí, lo sé, lo sé. Sí. Sí. Lo sé, lo sé. Y dedicación. Y editar y tal, sí, lo que hemos hablado. Sí, sí, sí. No, el tema de las visitas es un poco curioso porque yo te digo que según lo que pongas tú sabes que vas a tener mi apoyo y al 100%. Lo que pasa es que sí, siempre, siempre bueno. Uno lo hace con el mayor cariño y yo, vamos a ver, yo tengo 100 y pico vídeos de Black Desert jugando más, menos horas, tal. De que sea, no es que la edición sea maravillosa, pero el primer vídeo tuvo 11.000 visitas. Tú pones, entiendes, ya que superen los 100 visitas, para mí es contento porque es un canal pequeño. Pero dices, joder, si hay 11.000 visitas que han visto desde el comienzo, ¿por qué no pueden pasarse a ver que al final hay yo de menos a más, me entiendes? Pero bueno, yo de verdad que mi canal poquito a poco ha crecido, porque ya te digo, bueno, ya hemos llegado a 1.400 suscriptores. Yo muy contento, ¿vale? Pero sí que yo tengo más de 1.200, 1.300 vídeos de todo tipo y nadie me podrá exigir que sea de un juego o de otro, porque no lo soy. Que seguiré jugando, sí, que tal, pero yo ahora traeré el Gear 5, que ya lo sabes que es la ciencia y lo dije, traeré el PS. Hay varios juegos del Game Pass que me apetece jugarlos. Lo puedo jugar fuera de cámara, sí, pero ¿qué problema hay en que me ponga a jugarlo? Porque me apetece disfrutarlo de ella, ¿me entiendes? No, no, no voy a estar, que a lo mejor un sábado por la tarde tal, pues a lo mejor digo, pues hoy voy a jugar a este, voy a probarlo. Voy a jugarlo, a lo mejor otro juego más o menos. No, no voy a estar como ahora, venga, toda la tarde, ahora me acabo de levantar y estoy medio atontado, la verdad. Y estoy lo típico, y ahora estoy aquí haciendo un par de pijaditas tal, ¿por qué? Porque no, puedo grindear en poli, sí, voy a sacar dinero tal, pero ahora mismo estoy de estar de noche, dos días seguidos y tal, está uno todavía, ¿me entiendes? Quiero decirte, la situación personal, laboral, y dices, buf, ahora mismo tal, y tienes que estar intenso, y dices, no, y me gusta, y me gusta. De hecho, quiero que cuando venga el Archer, las cosas las quiero probar, y quiero levearlo un poquito, y quiero jugar un poquito, y quiero manejar otros personajes, y quiero, ¿me entiendes? Pero hay otros juegos también que los quiero disfrutar. Y hoy tenía dudas si ponerme a jugar al PES, o jugar al tal, bueno, antes colgué el vídeo del Marca, porque es una cosa que me gusta, y no tardo mucho en hacerlo, y como, bueno, me gusta hacerlo, y la verdad, pero yo siempre, a niveles muy pequeños, el tema de las visualizaciones, porque soy un canal muy pequeñito. Pero claro, lo tuyo, que siempre empezaste a hacer la serie, muchísimas visualizaciones, y de repente baja, tanto, dices, hostia, es un esfuerzo importante lo que estás haciendo, y claro, si merece la pena o no. No, no sé, que es normal, es normal. Y que suba lo que suba, yo voy a estar ahí, tío, que al final, ¿me entiendes? Que esto no lo hacemos por amor al arte, y no pasa nada. Y otra gente, bueno, de hecho, hay un, ayer vi un caso, de un youtuber muy conocido, no me acuerdo cómo es, que no sé qué, que uno que viaja o algo así, y ¿qué pasa? Y como viajó al mar, pues hubo un comentario de un chico, que dijo, tengo 60 años, voy a la playa, no sé, no he ido a la playa, no conozco, no he viajado, no sé qué. Y no tiene vídeo, ni tiene nada, y tiene un millón y pico de suscriptores. Por el comentario, exacto. Quiero decirte, o sea, me lo decía mucho mi amigo Duel, ¿no?, que lo conociste, metes continuidad, lógicamente la gente se engancha, y luego al final, pues lo dejan y tal, ¿no? Ahora con, con, quiero pensar, tengo esa, un poco de ilusión de decir, bueno, a lo mejor es porque es agosto, ya te lo había dicho el otro día, a lo mejor es porque es agosto, pero a lo mejor me equivoco, y dices, no, no. Sí, claro. No crees, no crees que sea por la segunda quincena de agosto, que a lo mejor, no, no, no. Sí, sí, sí. 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 Sí, 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 sí. Pues. Ese, ese, eh, el del chico de la historia del chico de la espada. No, no. No, pero, no, ese, sí. Ah, de estrategia y todo eso, sí. Pero, pero, ¿es un juego que sale para PC? Sí, sí. sí 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 pero no pero 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 también para ti que te apetece hacer cosas diferentes claro que no no sí como yo sí joder claro sí a veces no nos facilita las cosas tampoco lo que ponen lo que mete en la actualización estar no hay un contacto con yo por ejemplo en xbox no puedo hacer todas las semanas actualizaciones y hacer que se enganche la gente si tengo mente muy poca contenido solo hacer juego solo jugar entiendes al final mucha gente me entiendes lo que era lo que dijiste lo que dijiste antes te está escuchando de fondo entonces claro estoy jugando y tengo que andar retransmitiendo que no me importa pero no es lo mismo que andar diciendo bueno pues mira pasa esto esto estas novedades esto lo otro lo otro tal pero si no tienes contenido y al final no sé sí que sí que no nos podemos quejar de que hay un grupo de gente muy habitual no muy fiel la verdad en eso es verdad siempre hay un grupito de gente de calidad pero claro al final tú sabes que esto yo que sé uno lo hace por yo que sé porque pueda llegar a más gente posible lo que tú siempre has dicho no que no sé vamos a ver no yo no sé yo yo no pienso en eso porque yo te digo después de de meterle quizá en este año año y pico al canal más más contenido de sobra sentido que siempre he puesto de cualquier cosa me entiende de 20 mil juegos y juegos que los he probado pocas veces pero pero tengo tengo ganitas tengo ganitas no sólo lo del ps y el real sino en el game pass acabo de descargar dos uno que es de una historia de de la historia así de un de la época de espadas y tal que el juego era un poco problema hubo algún problema creo de inicio como se llama como se llama tendría que mirarlo que salió alguien pasa ahora de espadas y eso sí que sé que en la historia cual sí sí medieval sí que es del imperio sacro romano o algo así y qué y qué ese es ese es ese es ese que ese hubo un problema porque había alguna escena había alguna escena con tema de mujeres o algo sí ss ese sí pero tuvo algún tuve algún problema me parece tuvo alguna cosa polémica o alguna cosa así por el tema de sí sí algo de creo que había algunas escenas de mujeres o alguna cosa fuera de lugar o algunas frases fuera del lugar luego también había algún monos bug tú sabes en algunos problemas de juego pero bueno yo voy a jugar un poquitito porque bueno como manejas el personaje con primera persona tienes que tomar decisiones combates luego de una conversación que tienes que tomar bueno juan o fiquito tampoco es que vaya a estar a full pero jugar no sé voy a probarlo porque tampoco es que sea no sé y a ver cómo suena cómo se va en la equis cómo va en la equis y como es gratis en el game pass me lo acabo de descargar y digo pues a la carajo me lo descargo y lo juego lo que no sé no sé qué hacer muchas veces me pasaba el año pasado el año pasado me ponía a jugar al pez por ejemplo y jugaba o sea jugaba sin grabar y ya este año digo no al pez y juego grabo grabar de todo paso a paso me importa aunque lo vean diez personas no se me entiende porque voy a jugarlo pero no sé no sé a veces pienso en digo no lo no lo grabo o sea no lo no lo emito porque bueno por lo menos mira aquí en mixer lo emite luego lo paso a youtube y ya está me entiendes tampoco es que tenga que estar haciendo porque no puedo por los medios ahora me entiende a lo mejor lo puedo hacer a veces otras veces no hago otras veces me da perece digo bueno pues tampoco y luego lo paso a youtube y siempre la gente lo ve pero no sé si ponerme a hacerlo grabado o hacerlo o hacer jugarlo a mi casa no se va a jugarlo sin no sé si me entiendes que no sé no sé qué hacerlo no sé qué hacer no sé no sé qué hacer no sé qué hacer porque no muchísimos juegos he jugado sin grabar ni colgarlo sin nada de ningún claro sí 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 bueno bueno Ya, pero ahora ya es otro rollo Ahora es otro rollo Sí Sí Gracias Ya, ya, las burradas que yo he colgado a veces de horas y horas y horas, ya lo sé Ya lo sé Claro No, y mucha gente Mucha gente que sigue jugando, se cree que la van a ver y no la ven porque es que hay otros por delante Que la siguen, claro Sí, pero juega muy bien pero tampoco es que te explique mucho ni que hable mucho ni que... No, en los juegos de fútbol sí yo tengo cosas porque... Sí, no sé, yo me considero jugar normal Pero puedes poner el tema de las tácticas, las explicaciones de los movimientos, del tema de los regates El tema del sistema con este equipo contra el otro, no sé Hombre, yo lo voy a arrancar Yo cuando arranque el PES, yo pues eso, los menús, lo de inicio, ¿no? Arrancamos el PES Liga Máster, porque hay la opción de Liga Máster del PES, no sé si te acuerdas Liga Máster que haces un equipo y lo haces de segunda división y juegas los partidos y vas fichando Y vas montando un equipo y son cositas que cada uno toma sus decisiones y todas son diferentes Ellos pueden jugar pero no, a lo mejor, ¿me entiendes? Yo juego con el Extremadura, ¿me entiendes? Y lo empiezo de segunda división y tengo que subirlo Entonces tengo que decidir a quién soltar y a quién fichar Y hago una propuesta de fichaje y hago un sistema y hago unos movimientos No sé, a lo mejor... Es como en el FIFA que había un modo carrera Un modo... Hay un modo... Un modo carrera Y... Sí, y... Y entonces la gente, claro Tú puedes hacerlo de una manera y tu modo carrera es diferente al mío Y entonces eso también me gusta Porque yo haré una Liga Máster Seguramente Y luego haré lo que tú dices Jugar a PvP Que es el MyClub Que te van saliendo unos jugadores Y tú juegas contra otra gente, ¿me entiendes? Y puedes subir puntos Subir y bajar Entonces, bueno Pero yo como me gusta el fútbol Y me gusta hablar Bueno, pues voy a poner este sistema Voy a tal, voy a poner acá Voy a intentar jugar a... Está fallando por las bandas Tal, no sé qué, no sé cuánto Tal, voy a... No sé qué, no sé cuánto Y luego echas unas risas también Como... Yo porque me gusta O sea, me gusta el tema de... De... Echarme una risa Reírme, tal Voy pa' aquí, voy pa' allá No, voy pa' acá Ah, me metió gol, tal Pa' aquí, pa' acá, no sé qué Pero... No sé Luego te digo Que luego lo ven 10 personas Exactamente te digo, ¿eh? Porque por mucho que uno Se considere... Ameno y todo eso Luego al final Me como los mocos También te digo O sea, la verdad es la verdad No... No te pienses que... Al final Tendré que ponerme la gorra ¿Cómo te gusta la gorrita? Te gustó la gorrita del otro día, ¿no? ¿No te gustó la gorrita del otro día? Eh, no me queda tan mal Pero que va No me... Sí, dime Sí, ¿no? Sí, ese tenía un diamante de esos, ¿no? Que recargan y todo ese rollo Ah, vale, vale De eso que luego Reconvierte en dinero Por los Sparks y todo eso Vale, vale, vale Es otro rollo Twitch, mira Mira Twitch, Twitch Joro, joro, joro Joro en el canal En YouTube no mete nada Porque él es donde está sacando Donde él se ha hecho tal Y ha hecho una comunidad Donde ha hecho Donde ha hecho una... Un besito, hombre Un besito a la churri ahí A tu mujer, hombre Me saco ahí Ahí, de ahí Venga, a ver Ponte a ayudar No estás jugando todo el día a Black Desert Ponte a ayudar Ponte a hacer algo, ¿eh? No te tengas ahí Tienes que ir a... Tienes que ir a... ¡Oh! Ahí está Joder Escucha Pues mira, a ver Con el calor que hace aquí Imagino que ahí hará un asadero también Tengo un ventilador aquí puesto A Toful Buah, no, no Normal, es Tremadura Madre mía Madre mía Echate una sandía Que, claro Él ya tiene una comunidad Y claro, ya lo ven Ciento y pico personas Ya está ganando Ya está ganando Por eso no hace vídeos De nada, de nada En YouTube No lo necesita Claro Claro Sí, bueno Sí, bueno Todos los días Pero tú sabes que a lo mejor Hay días y días ¿Me entiendes? Ahora estoy ahí ahora La concentración que tengo es mínima Ayer por la noche me cansé bastante Y ahora llego y no me pongo a grindear Que a lo mejor a la gente le gustaría más llamativo Ponerme a grindear Hacer magias Hacer tal Hacer cual Porque está uno medio relajado ¿No? En tu vida cotidiana Se levantas Te voy a comer algo ahora Tal, no sé qué Y entonces hago un par de pijadas Y digo, bueno Me conecto Y si hay alguno de los habituales como tú Pues también me gusta hablar con la gente ¿Me entiendes? Saludar a los hombres Que tal cual Pero no te pienses Que luego uno empieza la liga Empieza los turnos Y tal y cual Y muchas veces trabajar de tarde Y un carajo Pero sí que a veces Ha habido una rutina mía Que de verdad Que parece que O todos los días O cada dos días O cada tres O sea, cada Es verdad Ha habido una rutina Pero lo hago porque me gusta Porque me pongo a jugar en casa A la consola No sé si me entiendes Yo estaba jugando Llevo hace una hora jugando Lo que pasa es que estaba haciendo El tonto por aquí Haciendo esto Corto lo otro No sé qué Me pongo a hacer catalizadores Y me pongo a jugar Y mañana Mañana me levanto Entro de noche otra vez Pero por la tarde Pues me pondré a jugar A un juego Entonces digo, bueno ¿Qué hago? Lo que te estaba preguntando Digo, juego y lo pongo mixer Y luego lo enlazo con youtuber Y me pongo a jugar Que no pasa nada Pero con todo el rollo No sé, ¿Me entiendes? Que a lo mejor No porque me vea alguien Sino porque me van a jugar Y si alguno de los habituales Quiere saludar, saludo O juego solo y no hago nada Es lo que muchas veces he dudado Digo, a lo mejor Para que me ponga a transmitirlo Si a lo mejor no ¿Me entiendes? No es útil Porque lo que tú digas La gente verme como Quemo una esquirla Es una gilipollada ¿Me entiendes? No es instructivo Lo que tú dices Pero bueno, como a veces Aunque se te junte Los habituales También me gusta a veces De hecho, ayer me hizo muy divertido Y alguno de los directos Que te has juntado conmigo Y tal y cual O gente que nos hemos juntado A mí me hace divertido A lo mejor éramos solo 10 amigos Y ya está Pero bueno Ya sé que no gana uno nada Pero bueno Dices, bueno Pues yo voy a jugar ¿Qué hago? O lo juego yo solo Y me lo como O qué hago No sé No sé Ya, ya Sí Porque te digo que Muchas veces el año pasado Eso Me metía menos vídeos Porque eso Porque jugaba Jugaba sin nada O sea, yo lo jugaba Jugaba tal tal Y avanzaba Y tal y cual, ¿no? Y ya está Tampoco Y lo de la elaboración de vídeos Eso Eso Le pasaba mucho A mi amigo Duel Pues muchísimo De elaborar vídeos De currárselo De poner Imágenes De poner Cosas tal No sé qué Currártelo Con Zoom Con no sé qué Con tal Un montón de pijaditas Que si El marco aquí Que si el marco de acá Que si el no sé qué Y al final es eso Que dices Joder Si no tenía casi visualizaciones Era un curro Y de horas Y súper puntilloso Siempre ha sido Por un tiempo Súper puntilloso Una mierda Como yo Ah, ¿no? Ah, no he visto eso Claro 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 Sí 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 Un planito Un video De casi seis mil visitas Como yo El mismo Y más cortito Y mil visitas O menos Por eso cada vez Tengo menos ganas De lo que estás hablando Es que no había leído No había entrado No había entrado Sí Sí Claro Si activas el micro Pones Activas el micro Pones la captura de pantalla Y vas hablando Según lo que te está poniendo En poco y tal ¿No? Lo que más o menos Ya está Joder Escucha Que yo lo grabé ¿Sabes? La hora Lo has visto Que yo lo grabé Desde el móvil Lo grabé desde el móvil Tío Carajo Oíste Bueno chicos Mira tal No van a ver miles de visitas Pero digo Bueno Al final Es informativo Mira pues mira Me ha llegado esto Tal cual No sé qué No sé cuánto Ala Ya está afuera Yo le digo Porque tampoco tengo más media Porque el ordenador es lo que tengo Pero Y bueno Y muchas cosas de las que hago Tampoco Es aquí directamente No Por ejemplo Guías que a lo mejor pongo yo En los enlaces De los vídeos de Black Desert Son cortos de 20-30 minutos Que he grabado en Mixer Y a lo mejor me pongo aquí Y digo Bueno pues las ruedecitas así No sé qué No sé cuánto Tal y cual Ya está Es un vídeo así Y ya está Y ya está Guía Guía de Muchos que me lo piden De los accesos directos ¿No? Cómo ponerlos en En abajo En la parte de abajo Y tal y cual En Xbox Y entonces ya Y lo hice en 20-30 minutos Directamente jugando Y haciéndolo Y ya está Ni le edité Ni nada Lo pasé a A Youtube Y ya está Fuera No hice más nada No hice más nada No hice más nada Sí 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 no no y no normal no normal que tenga yo joder me acuerdo me dijiste en el primer vídeo comienzo que para mí que es de los vídeos más vistos porque mi canal es lo que hay 11.000 visitas partiendo de que tenga el primer vídeo que le dije de black de ser x 11.000 visitas y que nos haya no se haya suscrito nadie porque coño por lo menos de 11.000 suscribiros 5.000 yo que sé no nada ni siquiera eso sólo lo ven y fuera que tampoco es un canal pequeño tío como quieres que uno avance si estoy poniendo información de mi tiempo estoy intentando enseñar y al final joder 11.000 11.000 visitas de verdad y como dijiste tú hoy está cual que son de los vídeos más vistos para mi canal cito o sea quiero decirte el comienzo 11.000 visualizaciones y dices joder y yo tengo y tenía de aquella mejor no creo que no había llegado ni a los mil o si llegaba a los mil poco faltaba o y ya bueno pues 1.400 estoy muy contento no es que uno esté reclamando sino y está claro que estoy jugando a lo que me gusta y jugaré lo que me gusta pero lo que tú dices y dices joder cómo es posible que tengas x y de repente baje tanto y otra gente que no tal no lo entiendo no entiendo no sé que sea que sacase a la chorra o hacer el tonto o yo no sé o espectáculo no 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 sé al final más razón para para jugar a lo que a lo que me gusta lo tengo pero clarinete pero clarísimo claro claro Gracias. Sí. Gracias. Gracias. Claro. Yo es que... Yo es que... Eso sí que... No tengo costumbre, tío. Bueno, tampoco... No tengo costumbre. mucha gente ya que tiene cierto nivel ya de suscriptores y seguidores y tal, todos ponen o antes de empezar o después de empezar o después de cuando acaban, suscríbete y tal y lo ponen, ¿no? Ponen cómo hacerlo, como si fueran los agentes retrasambientales. El dedito, suscríbete y no sé qué, y aprieta la campanilla y no sé qué. Todo el mundo lo hace. La verdad que yo en ese sentido yo no he cogido costumbre de hacerlo, ¿no? Luego siempre aconseja, no, pues procura animar a la gente que se suscriba y no sé qué, y no sé cuánto. Yo la verdad que no he cogido esa costumbre, pero no sé si, pero sí que ellos siempre, 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 la gente que está, suscríbense, ya sea antes, hasta te ponen una cuña muy habitual, o lo editan y dicen, oye, suscríbete antes de tal cual no sé qué, y luego eso, y luego, pero yo no es que no he cogido costumbre, no he cogido costumbre de hacerlo. Claro. Y que te animen, y que te animen a seguir un poco, claro, si es que no te animen, y si es que es la única mananera. Ajá. Ajá. Sí. No, pero eso, tú has informado de una realidad, no has hecho, no sé, no has hecho nada malo. Ay, Dios. No me fijaron los... No me fijaron los dislikes y eso... No jodas, ¿en el tuyo? No, no. Ah, el del coche, ah, no, sí, el del coche sí lo vi. Ah, qué susto, el tuyo no había visto yo. No, 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 el del coche, sí, 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 sí. Pues claro, con lo que ha pasado del PS4 te vengan a un trailer, ¿me entiendes? Porque claro, la gente... Dices, ¿ahora me vienes con esa mierda cuando me van a bloquear y... Claro. Claro, claro. A ver si podemos echar unas partiditas, a ver si podemos echar unas partiditas a quemar ahí las naves. Sí, sí, poder mezclarlos. ¿Lo pone en septiembre? Hola, Ramoncinho. ¿Qué tal? Bienvenido. Aquí en Mixer hablando aquí de la vida y del amor. Y... Esto... Creo que era en septiembre, ¿no? Primeros también, no sé si era el 10 o era... Sí, hombre. Sí, pone... Creo que era el 10. No, no, yo lo voy a jugar, ya lo avisé, porque al final... ¡Oh! Te gustó el trailer, ¿eh? Me lo mandaste, está muy guapo. A ver, a ver, a ver cómo... El modo historia, sí. Sí, sí. No, y hay varios de... Hay varios que están en mi canal que dicen... Oye, Thor, vas a jugarlo para hacer grupos y tal. La gente está también con ganas. Yo qué sé. Y a mí como me... Tiene buena pinta, pues digo... Pues tampoco me disgusta, ¿me entiendes? Ya está. Voy a echarte unas partidacas. Ya está. Poco pasa nada. No vamos aquí a romper la pana. Esto... No sé si me podría desechar una mano. Estoy atrapado en una misión de Calphion que no consigo pasar. Dice. No sé. Ramoncinho. Dina es cómo se llama la misión, pero no sé. No te prometo nada, que yo soy medio manco. La misión de Calphion, dice. Está, ya. A ver qué misión. Tendrá un nombre. El nombre de la verdad. Al final lo voy a tener un poco... Espera que busco el nombre. Sí, busca, busca. Busca el nombre. Tengo que ir a llevar esto. Los restos para los trajes. Y eso, tranquilito. No. Sí, ¿no? Ahora, en nada, ¿no? En nada, ¿no? Bueno. ¿Y qué trabajas? ¿En camiseta de tirante y sigue pensando en un corto? A las ganas, ¿no? Las ganas tuyas, tío. Sí, un carajo. Bueno, no. Con pajarita, no, ¿no? Con pajarita no te hacen trabajar. Ah, bueno. Camarero ahí, tal, con chaleco, tal cual. Cuidado. Ay, Dios. Pues eso, tío. Que la gente... Que la gente... Bueno, pero es como el boom de la... Es que YouTube es así, tío. YouTube, olvídate. Hay gente que se le ocurra, llevas años y no creces. Y, joder, no... Yo he estado en Ecuador, ¿vale? Yo he estado en Ecuador. En zonas... En zonas... Bien. En zonas medias. En zonas pobres. Y en zonas muy pobres. Y ahora hay una chica que sale en Internet, que ha sido el boom. Que está en Ecuador con las vacas y no sé qué en el bosque. Con una casa de piedra. Y, bueno, voy a enseñaros mis ollas. Ahora voy a hacer no sé qué. Y es el boom. Y está empezando a ganar dinero de YouTube. ¿Vale? Porque anuncia todo eso y la gente tal... No sé cómo se llama. Y es el boom ahora. La buscas ahí, pones Ecuador, YouTuber, y te va a salir de ella. Y a lo mejor está... Bueno, pues, como todas enseñan... Voy a enseñaros mi casa resort. Porque como todos los... En plan remeo. Porque todos los YouTubers enseñan sus casas y todo eso. O mis zapatos. Yo no tengo zapatos, pero tengo ollas. No sé qué. Y se ponen estajas trípicos y empiezan al lado de... Voy a enseñaros a mi amiga, la vaca. Todos estos rollos de la pobreza en la que vive. O los límites de la humildad que vive. Y está enseñando eso y tal y cual. ¿Qué pasa? Que los videos están montados de puta madre. Mucha gente aquí dice que sí es trampa. Otros dicen que es entre los amigos de ella y él. Y ella. Pues están en esas zonas. Que yo, donde yo estaba, yo vivía en un pueblo donde fui. Pero en zonas... Si cogía un coche de 10 minutos, iba a zonas muy pobres. Y era fácil irte y tal. Y luego me hacía un ordenador y hacía una edición de puta madre. No sé si me entiendes. Entonces, mucha... Pero se está haciendo, ahora mismo está viviendo. De hecho, ahora ya tiene preparado... Ah, bueno, la misión. Noele... A ver, lo está diciendo ya ahí. A ver si lo lees él. Ramoncillo. Si lo lees tú, Guti. Que lo pone ahí. Sí. Ay, espera. Meya... En la biblioteca. ¿Te suena eso? A la base y los cascos. Sí. Y marca, sí, ya está. Sí, de un sitio a otro te mandaba. De un sitio a otro te mandaba. Pues se ha hecho famosa esta niña, esta chavala. Y claro, los vídeos son... El zoom, para adelante, para atrás, no sé qué. Para un lado, para otro, tal, no sé qué. Unos rollos raros, ¿no? Y ahora ya va a hacer hasta una... ¿Cómo se dice? Cuando va por todas las ciudades y todo eso. Que va a hacer un... Sí. Sí, viajar por ahí a presentar. Sí, no sé qué, no sé cuánto. Como que le habrán contratado para hacer viajes por ahí. Pero es eso. Pero claro, tú imagínate. Tú te crees que yo me fui 15 días. Yo podría haber enseñado... No te quieres ni pasar por la cabeza lo que podría haber enseñado. O sea, yo podría haber enseñado... Chabolismo puro, no. Lo siguiente. O sea, podría haber enseñado... Y eso es súper morboso, ¿no? Pero no lo iba a enseñar. Ya veis que no me resultaba... Y se enfocaba a ciertas zonas de carreteras de piedra, no. Lo siguiente. Y con cuatro piedras y el tejado, una chapa, lo podía haber enseñado. Y eso era, no sé. Pero no me parecía tan poco... No me parecía tan poco... No sé si me entiendes. Al final me gustó lo del material deportivo. Pero no quise enseñar tan poco planos de unas cosas y de otras. No sé si me entiendes. Entonces, porque estamos hablando de camisetas y botas de fútbol. No estamos hablando de... ¿Me entiendes? Pues imagínate. Imagínate en el día a día... Lo que podría haber enfocado ahí 20.000 cosas. Pero no me pareció ético ni tampoco por ganar... No, mira, voy a enseñaros la zona tal, no sé qué, no sé cuánto. Y ni te imaginas. Ni te imaginas, ¿eh? La pobreza no es que digan... No, son pobres. No. Pobreza extrema. O sea, no te imaginas. Sí. Exacto. No, pero no. No. No, no, no. Pero yo no... ¿Qué va? No me gustó. No quería enseñarlo. De hecho, enseñé a los niños del fútbol, el campo de fútbol y ya está. Y las cosas que enseñaba un poco muy cerraditas, ¿me entiendes? Y tal. Porque no... No. No me parecía... Y luego hay ciudades de puta madre. O sea, ciudades bien y pueblos bien y todas con infraestructuras de lujo. Pero te coges el coche y te vas 10 minutos y ya te vas a un sitio que dices, hostia. ¿Te suena? ¿Te suena? ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Bueno, hombre. Pues así está la vida. O sea, ¿estás grineando un poquito o qué? Claro, es tiempo de... Hostia, yo ayer no fui. Y hoy a este ritmo tampoco voy. Es que de verdad, no tengo vergüenza. Tengo vergüenza. Tengo vergüenza. A irte. Ok. Ah, lo del 200%. No, no, no. ¿No ves? Buah, tío. Buah. ¿Qué va, qué va, qué va? No. No. Y ayer me preguntaban. ¿Y el diario de Schiavi ese, cómo se llama? De Bartali ese, tío. De Schiavi, digo, oíste. Tampoco, tío. Tampoco, tío. Y, joder. Ah, vale. Porque hay gente que lo hace, tío. Y dice, nada, nada, guapo. Yo, ¿qué va? Pero que son misiones una... Esos son misiones, ¿no? Una detrás de otra, misiones y ya está. Ah, vale. Vale, 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 vale. Bueno. Sí. Sí o qué? Va a aprovechar un poco esa horita o dos horas esa del boom de tal, para aprovechar un piquito. Yo, por ejemplo, como tenemos a las tres horas que nos están dando, conectarnos tres horas, nos están dando el makuto de un día a la tercera hora. A las dos horas nos dan también un pergamino y a la hora nos dan lo del tema de los imperiales de evento. Que lo mezclamos con, lo mezclamos, está bien, o sea, por lo menos tres horitas, claro, son tres horas. Lo mezclamos con los catalizadores y son de 750.000, ¿me entiendes? Los, 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 ¿cómo se dice? Los, lo que se hace, ¿cómo se dice? Los, lo que se hace imperial, los paquetes imperiales de alquimia son 750.000 monedas, eh, cada paquete. Te dan cinco tiques, lo mezclas, sí, te dan cinco tiques por, creo que es a lo, a la hora te dan dos y a otro momento te dan tres. O sea, al final, al día puedes tener cinco tiques, son catalizadores imperiales, no, paquetes imperiales, ¿no? De alquimia. Esos tiques los mezclas con, con 50, cada tique lo mezclas con 50 y te dan un paquete imperial y se te valen 750.000 monedas. Y claro, te sacas un dinero. Y si haces con uno que tenga alquimia un poco elevado, en vez de a ver, mejor sacar uno, mejor sacas dos. O sea, en vez de sacar cinco, mejor puedo sacar seis paquetes, ¿me entiendes? Entonces, lo tienes que mezclar con los catalizadores, por eso estoy haciendo con la SAI catalizadores y todo eso. Y son, es la alquimia imperial que hay en evento. El único evento así interesante que por estar tiempo, yo ya lo hice antes, antes, no lo hice fuera de directo. Lo hago todos los días, cuando me conecto, pues lo dan los tiques por tiempo y cojo los catalizadores y hago los tiques esos y son imperial. Y son una pasta, hostia, por un paquete de 750.000 monedas. Si sacas cinco, bueno, antes saqué seis, me hizo seis, en vez de hacerme cinco, me hizo seis. Me la mandé ahí. Y si son seis a 700, pues mira, si saco cuatro o cinco millones, pues bueno. Yo dije que bueno, que es un eventito que está bien, tampoco, ¿entiendes? Tampoco está mal. Está bien. Sí, no, sí, al final hacer cositas, tal cual. Ahora estoy grindando un poquito, pero nada, voy a esperar a las tres horas y quiero, nada, desconectaré y quiero probar alguno de los juegos antes de irme de los que descargué. Quiero iniciarlo, a ver, no sé qué haré. Si lo haré fuera del directo, lo haré en directo. No sé qué hacerlo, no sé qué. Sí, es que quería probar ese en el Xbox, a ver cómo va. Y no... No, pero no, no solo por verme, hombre, que a alguien le pueda interesar, aunque ya es un juego de tiempo. Claro, muchos juegos son ya de tiempo, se tiene tiempo, pero no lo he jugado nunca. Y siempre me ha resultado, digo, hostia, será difícil combatir, será difícil moverse, no sé si me entiendes. A ver cómo se ve gráficamente, tal. Claro, no todos van a ser como el Black Tesser. No, seguro que no. Claro. Y encima, y encima, y encima gratis porque es el Game Pass. O sea, imagínate, ¿me entiendes? Que hay que aprovecharlo, ¿no? Que si duran unos meses en el Game Pass, pues dices, hostia, pues ni tan mal tampoco, aprovecharlo, aprovecharlo. Básicamente eso, que digo, hostia, pues a lo mejor lo puede aprovechar. Sí, no, sigue estando, sigue estando. Sigue estando, eso es una... Bueno, que no lo prueba es porque no quiere tener el Game Pass, o sea... Joder, está el Game Pass, tío. Edición estándar. No, no coinciden los mismos juegos, no coinciden los mismos juegos, no coinciden los mismos juegos. De hecho, aquí hay, si no te digo doscientos y pico, doscientos diez, doscientos veinte juegos, no te lo tendría que confirmar porque han quitado algunos y han puesto otros. Pero el último recuento mío era más de doscientos juegos en el Game Pass de Xbox, pero claro, llevamos tiempo ya. No la misma PC que está recién traído. Y han metido muchos de la Xbox One de la hace muchos años y de la 360 remasterizado, ¿entiendes? O sea, juegazos, ¿eh? Juegos muy guapos, tío. Quizás recordar a la 360... Exacto. Claro. Y no, y otros juegos de, yo qué sé, el Niña Hayden, ¿no te acuerdas del Niña Hayden? Juego así de, hostia... Hay juegos muy guapos, tío, pero claro, dices, hostia, pero... Que lo han metido y dices, hostia... Y en 2D, el típico de los de... De esos que bajabas al bar de al lado de casa a echar 25 pesetas y jugabas a tres botones y una palanquita pequeña y era de karate. De esos así pequeñitos, de esos así, también los hay de 2D, de esos así, de plataformas. Y, bueno, ahí, la verdad, jueguitos que dices, hostia, este tiene años, ¿eh? Y bueno, por lo menos, yo qué sé, siendo gratis... Por eso te digo, muchas veces digo, lo descargo de los juegos, ¿qué hago? Si son de juegos de hace años, digo, lo jugaré. Pero porque lo voy a jugar igual, ¿me entiendes? Yo lo voy a jugar igual, entonces digo, a lo mejor juego... ¿Sí? ¿Tú crees? ¿Sí o qué? No, 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 perder no pierde nada. Lo manco que soy, lo único, ¿no? Que digo, hostia, que no sé jugar y manqueas. Tampoco. Pero sí, yo lo voy a jugar igual y muchísimos que quiero probar. ¿Por qué no? Que estaré al quite con este, sí, por conectarme y si hay alguna recompensa guapa, alguna cosa tal. Tampoco me voy a morir. Pero que he estado 15 días de vacaciones y tampoco he jugado, tampoco, ¿me entiendes? Al final, al final, ya te digo... Otros personajes que vayan saliendo me interesa. La Sai, a ver si sale la Waking. Me interesa hacerla. Que me has dicho, ahora lo acabo de ver en el Discord, que me habías informado, pero ni la había leído. El tema de la Sai, ¿no? Que ya sale, ¿no? Vale, ponen los talentos, pero eso quiere decir que vienen la Waking también, no tiene nada que ver. Ah, vale. Ok, ok. La guitarrita, vamos, a tocar la música. Ok. Ok. Pues... Y luego también falta lo del Archer, que la gente lo está pidiendo y tal. Pero que pueda sacar ya la Waking, la misión de la Waking. Pero bueno. Las habilidades, ¿no? Porque el arma sí lo puedes comprar. Puedes comprar en el herrero de Altinova, puedes comprar el arma verde. Yo lo he comprado y la he subido un poco. ¿Me tiene lo que decir? O sea, tú la... Sí, ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Pero que bueno, que puedes tenerlo ahora. Quiero decir, el arma y lo puedes levear. ¿Me entiendes? La verde. Entonces... Claro, pero claro, te faltan las habilidades. ¿Me entiendes? O sea, las habilidades... Coño, que vas a... Que vas mejor. ¿No? Que te suben un poquito, no sé. Cositas ahí a la hora de combatir. Pero bueno. Y así está la cosa. Y la... ¿Tú qué es? ¿Qué es una hora o es dos? ¿Es una hora o dos? ¿Es verdad que Azarca sale ahora? No sé si... Pues espera, que tengo que mirar a ver qué coño sale, que no lo sé. Espera, que a mí me sale... No, no me ha salido nada. Bueno, yo a aquel le hice y me la mandé. Pero vamos, que en la vida, eso es solo una vez en la vida, ¿me entiendes? Aquel día me la mandé. O sea, lo de que me caiga a mí el cofre, eso no... Pues no sé qué cae, tío. Tengo que mirarlo. Son las seis y uno. No sé dónde estoy. A ver. Tengo que mirar... ¿Por qué no me salta la aplicación? A ver qué es lo que sale. Caranda. Caranda, tío. Sale Caranda. Voy. Ahí. Voy a entrar a ver si hay suerte, porque a lo mejor ya se lo cargaron. Bueno, hace dos minutos. Hace dos minutos. Caranda y Kutum. Caranda y Kutum. Caranda y Kutum. O sea, un comentario aquí de un jugador del Liga Fantasy, ¿oíste? Dice Tordrago. Muy buenas. Échale. Es que hay gente que está haciendo ahí unas virguerías de trampas, tío. Y me toca un poco... No le quería meter caña porque digo... De verdad, ¿qué pasó? Mira. Muy buenas. Échale un vistazo a la Liga 2. A un tal MC Betis. Tiene fichado a Messi y a Piqué. 200 millones en valor de equipo. En una semana y media. ¿Qué opinas? Ja, 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 ja. Que no se lo cree ni él. A la gente se le va la pinza. Por eso jugar en competitivo. Que eso es al azar. No sé, ¿me entiendes? En la otra opción que es competitivo y no puedes entrar. Es lo que la máquina te determine. Y no puedes entrar, ¿me entiendes? Si sales y vuelves a entrar, no haces el mismo... No te haces el mismo. El competitivo. En cambio, en cambio, esta no... ¿Me está escuchando? ¿Piqué? Algo así que está en la M de Mosque. Hombre, Messi, 200... Tú entras con 100 millones. ¿Cómo va a tener Messi y Piqué? Que valoran 200 millones. ¿Y todavía te sobra dinero? ¿Cómo es eso? Por eso. ¿Cómo es eso? ¿Y en una semana y media? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Eso es lo que dice él, ¿no? Claro, y mucha gente hace eso, tío. Por eso, hasta cuando empezaron a hacer trampas, digo, tío, elimino las tres ligas y ya está. Paso. Porque hay gente siempre que hace... Hay gente que hace trampa y paso. Lo que te había pensado, digo, juego la competitiva. Ya te digo, hay una opción de empezar liga. Y es como contra... Liga pone competitiva. Y entonces te dan... ¿Cómo es? Te dan... Te meten una liga al azar. Que se llama mejor liga marca 148646. Si sales y quieres entrar, es al azar. Entonces entras en otra. Entonces no haces lo mismo que ahora, ¿me entiendes? No puede entrar cuatro cuentas en el mismo sitio porque es todo al azar. Y esa es competitiva. Bueno, por lo menos acabo de entrar. Me he llevado dos auras de caranda. Bueno, pues ya está. Eso nada. Eso hay que rellenar 40.100, ¿no? O sea, que eso no... Ya, pero yo me la mandé aquel día. Tuve suerte. ¿No? ¿No tuve suerte? Eso fue una suerte de... ¿Nada? Ya acabo de entrar y... Y acabo de... Sí, sí. Ya acabo de entrar y me ha dado esa mierda. Y acabo de entrar. Se le he pegado cuatro veces. Y me dio un aura. Por eso te digo que el juego... Lo de la suerte... Mosquea un poco la gente ya también. Bueno, es una cosa buena porque... Hace que el juego sea más cariño. Claro. Porque aunque pague... Pero bueno, es una cosa buena porque hace que el juego sea más cariño. Claro. 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 ¿Qué dices, tío? Se le va la pinza. Se le va la pinza. Sí, que te va a trabajar. Yo lo sé. Yo lo sé. ¿Estamos en contacto? Mañana estaré por aquí un ratito por la tarde. No sé a qué juego lo salgaré, pero bueno. Un ratito por la tarde por aquí. Yo voy a desconectar... Voy a desconectar... ¿El cuatro? No sé. ¿Pero cuál tienes? ¿El cuatro? ¿El uno? ¿Tienes? ¿Cuál? Va, ponelo ahora. ¿Y cuál quieres que descargue? Mira que son cintipicos juegas, ¿eh? Me va a tardar toda la noche. No, que tú quieres... ¿Cuál? ¿Cuatro? Pero que se ve en el cinco, ¿eh? El cinco no hay que perderlo. Bueno, hay días todavía por delante. Pues queda un montón. Queda un montón de días. Queda un montón de días. Tienes razón. Vale. Es que se ve con el problema. ¡Oh! Es verdad, sí. Yo he jugado ese en PC que me tiraba hace años. ¡Ah! Ese sí. Que yo soy fan de la saga... Escucha, yo soy fan de la saga Total War. Yo juego al Rome 2. ¡Oh! Juegazo. Rome 2, estrategia, batallones, tal. ¡Oh! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Subía a los legionarios en información. ¡Wow! Rome 2. Bueno, ya sabes cuál es. Ya sabes. Yo soy fan. Lo que pasa es que, claro, en consola no hay un carajo de nada. ¿Entiendes? No hay nada. Vale. ¡Sí! Un abrazo. Que sí, a currar. Un abrazo, amigo. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Bueno, pues un ratito que hemos estado... He estado con Guti. La verdad que, como siempre, disfrutando. Un ratito hablando, opinando de... De las cositas del juego. De todo. Gracias, Guti, por el par y por... Por espar, hasta un ratito por aquí. De nuestra opinión, de lo que viene el juego, De las situaciones, de los juegos, de... Bueno, de lo que... De contenido, de... De todo lo que se esmeran los vídeos y... Y a veces ese... Y ese... Esa situación de... De poco... De poco tiempo que uno le puede dedicar y que quiere dedicarle. Y cuando le dedicas, pues a veces... Por eso siempre digo que... Bueno... Unos buenos... Hay recolección. Unos buenos likes y la gente siguiendo el tema. Pero bueno, seguramente él hará como yo, ¿no? Van a venir más vídeos de otros juegos porque tengo muchísimas ganas. Tengo muchísimas ganas. De hecho, ahora voy a poner a descargar... Jejeje. Pasa que creo que son ciento y pico gigas. Voy a poner a descargar esto... Eh... A un jueguito. Y voy a arrancar otro. Voy a arrancar otro de los que... Me puse a descargar. Y a ver qué tal. Y a ver qué tal. Voy a... Desconectar aquí. Dejar el directo. Y nada. Saludar a la gente que... Que lo vea. Cualquier cosa en la caja de comentarios. ¿Qué opináis de lo que hemos hablado durante esta horita y media? Seguramente ahora vaya a YouTube y... ¿Qué opináis, no? Sobre... Sobre... Lo que ha hablado Guti. Lo que ha hablado Judol. A ver, lo digo. El futuro. Todas las opiniones. Todas las situaciones que... Que estamos viviendo. Respecto al juego. Al futuro. ¡Hola, Onofrito! Aquí despidiéndome. Despidiéndome prácticamente. Aquí va a YouTube. Está una hora y media aquí con Guti. Hablando un poquitito. De las sensaciones. De la gente que sigue su canal. El mío. De las visualizaciones. De lo que metemos en material. De vídeos y demás. Y de previsión de meter otros juegos. ¡Hola, Castor! ¿Vas a venir ahora todos aquí o qué? Esto... Y nada. He estado... Bueno, voy a descargar el Gears. El Gears. A ver si... Cuatro. A ver si podemos jugar juntos. A ver si podemos jugar juntos él y yo. Y... Voy a quedar fatal. Porque él me parece que es bastante... Bastante bueno. Bastante bueno. Creo que son cien típicos gigas. Pero hay que meterle caña. Hay que meterle caña. Hay que meterle caña. Esto... Voy a... Dejarlo aquí. Es lo que tiene que currar. Sí. Tiene que ir a currar, tío. Está un ratito. Se ha pasado una horita y media conmigo aquí. Y la verdad que... Muy agradecido. Voy a dejarlo aquí. Voy a dejar este vídeo. Como os digo... Voy a ver cómo está la descarga del otro juego. Y voy a... Voy a echarle la primera hora de contacto a este juego. Que... Que quiero probarlo a ver cómo va. A ver cómo va. A ver cómo... Cómo va. Esto... Gracias, Ramonciño. Esto... Nada. Os espero en el siguiente vídeo. Mañana sábado estaremos por aquí. Y... ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? De lo que hemos hablado. ¿Qué os parece? Y... Apoyar ahí a la gente. A los pequeños. Como siempre digo. A los pequeños. Te veo luego si lo cuelgas en YouTube. Ja, ja, ja. Vale, amigo. Ahí... A ver qué opináis, ¿no? A ver qué opináis de todo lo que hemos hablado. Que han surgido ahí cositas. Al final, bueno, pues oye. Son cositas que uno... Siempre reflexiona. Y que... Y que surgen, ¿no? Voy a arrancar con otro jueguito. Como os digo. Y os mando un saludo fuerte. Y os espero en el siguiente vídeo, ¿vale? Adiós. Adiós, gente. Adiós. Je, je, je.